En Sin Subtítulos también hay lugar para la producción en serie Con Martín Ligori repasamos las ficciones destacadas de la semana Y seguimos en Sin Subtítulos, se acaba de ver David Sofía muy agradecido por la entrevista Si, la verdad que nos hizo poner en colorado, nos agradeció un montón ¿Te puso el color como de Narváez? No, no del pelo ¿De Narváez va a ser presidente? No puede, colombiano, como ella ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola chicos, todo bien Qué lindo verte dentro del estudio No, los quería ver de cerca porque los extrañaba Bueno, vení y te hacemos unas cosas No, alejense de mí, ya me voy Te hacemos unas cosas Me voy porque me das miedo Sí, miedo Miedo acá tenés, piel de gallina se le pone Acá tenés el silencio Bueno Perfecto, entonces decíamos, pasó Sandra Guliotta, directora de Arrebato Por teléfono hablamos del estreno de ayer Pasó David Sofía David Sofía, director de Sin Señal Estreno también de ayer Sí Película de terror Sobre una isla que está por ahí por el río de la Plata Sí, no sabemos muy bien ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Ni qué pasa? ¿Ni qué pasa? Habrá que ir a verla Que vamos a remar como los de coso Sí, sí, sí Así que Sí Bomberos de coso Perfecto Y entonces marcaba también el separador la columna de De Martín Libri It's back Antes tenemos que decir que ya se ha terminada la forma para participar por las entradas de Arrebato, ¿no? Exacto Que vamos a estar avisando en el último bloque mientras hablamos un poco de los estrenos Sí Vamos a estar avisando quiénes son los Los ganadores de pares de entradas Los múltiples ganadores Sí Pero bueno, antes estaba el separador Y Martín lo trae Que anuncia Entrañamos un poco las noticias de series últimamente Bueno, nos estamos quedando sin columnistas porque la semana pasada faltó Daniel, faltó Martín y hoy falta Fabián Y bueno ¿Hay una deserción en Sin Subtítulos? No, estamos mejor que nunca Bueno Hay cosas que están bien y otras que están no tan bien Vamos a arreglar con los ¿Con los fondos? ¿Con los buitres? Me tildaron de buitre en la semana Qué lindo que es Es hermoso Pusieron clarín más buitre y adelante Bueno Pero volvamos a las series de... Que Catil contó, ¿sabía algo usted del spin-off este de Casados con hijos? Había leído algo por encima pero la verdad no profundicé Igual tampoco es para profundizar demasiado No es una serie muy esperada Bien ¿Qué tenemos por ahí por las series? ¿Qué se viene? Bueno, a ver ¿Qué me dicen de una especie de Jack Bauer pero casado de fantasma? No, me vuelvo loco Jack Bauer Pero no es Jack Bauer No es eso paranormal Bueno, trata de recuperar a su familia y todas esas cosas de ese estilo Pero bueno, ese es el tema Productores de 24 trabajando en una nueva serie de acción del mismo estilo de 24 Con un protagonista Protagonista de veterano de guerra Sí Pero con ese toque de cazafantasma Paranormales Bien, ¿vió la serie que se estrena ahora en Warner Challenge en octubre? En lo que es la... ¿Qué sería? ¿La Mid-Season? No, la Mid-Season o la otra No, no La Hot Season La Megan Season Sí Esta serie del hombre que vive... Que vivió 200 años Que no sé si la vio No la vi con... Perdón, me voy retirando... Quédate, por favor No, tendría que ver por el título No, igual no vi con ninguna con ese argumento Por lo menos no vi ninguna Forever, ahí está Muchas gracias a nuestro productor por la entrevista No, la verdad que no la tengo vista Forever es un hombre que hace 200 años que está vivo y no sabe por qué Continuemos con la entrevista Continuemos con la entrevista Yo la vi, me gustó Bueno Eh... Espacio Ciudadanos Sí Espacio Ciudadanos Seguimos con la columna Bueno George Clooney va a aparecer Sí Ah, eso lo vi Sí ¿En una marca de café o...? No Ah, otra vez Para este fin de año En un especial de Navidad De Don Tonavi ¿Qué tal cómo te va? A ver, ¿cómo sería? Bien Bueno ¿Pero de quién va a actuar George Clooney? ¿Hace de George Clooney? No se conocen detalles de su personaje El tema es que ITV, digamos Este canal productora Británico Sí Que hace Don Tonavi Va a hacer un especial de Navidad Eh... Digamos, fuera de continuidad Relacionado con la serie Don Tonavi ¿Qué serie? Mínimamente en tres La serie Don Tonavi ¿La puede resumir en dos, tres líneas? Para el que está del otro lado Capaz no la conoce ¿Por qué me hacen atrás de... De... La pecera me hacen pulgar arriba Sí Eh... Sí, es un... Don Tonavi es una miniserie Sí De gran calidad Que suelen hacer los británicos Claro Eh... Bueno Que es eso Cuenta la vida Justamente Sí La vida en una... En una... En una... Ah, ok Ok Bueno, bueno Eh... Aparentemente eso Para fin de... Para este fin de año Va a estar haciendo un especial Digamos, sí Fuera de continuidad Por una causa benéfica Ah, pero medio para meterlo a George Clooney también, ¿no? A Jorgito A Jorgito Y... Sí Y bueno Va a estar George Clooney invitado Bien Tiró un dato ahí Interesante La dateó La dateó Pero bueno ¿Alguna otra noticia que tengamos? Se viene la serie de Minority Report Bueno Ah... Sí, me acuerdo Esta protagonizada por Tom Cruise Una especie de previo de Misión Imposible puede ser Parecido Minority Report o nada que ver Nada que ver No, nada que ver Está muy buena la película Esa es la que puedan ver Bueno, la opción B Podría ser A Que tiene mucho que ver B, nada que ver Nada que ver Soft on the Witter Sí Pero bueno Clarín Recordemos para... En ese caso Minority Report Era una película de Spielberg Protagonizada por Tom Cruise Sí Donde había un cuerpo de policía Que... Predecía Determinados crímenes Y arrestaba a las personas Antes de que lo cometan Excelente Bueno, esta serie se va a ubicar Digamos 10 años después De lo que se ubica la película Con un nuevo cuerpo de policías Sin Tom Cruise Sin Tom Cruise Ok Está comiendo la placenta ¿Qué tal? Pero bueno Esta vez va a ser una serie Todavía no hay detalles De la fecha de estreno ni nada Pero bueno Ese detalle es que... Pero no va a ser Tom Cruise No No va a ser el protagonista Sabemos lo que no va a pasar Sí Esa es la vez Tenemos muy claro lo que no pasa Bueno Usama Muy... Le meto Descartadores Un paréntesis Vio que viene el crossover De Padre de Familia Con los Simpsons Sí Salió, no sé si usted se entregó Que van a estar los Simpsons viejos Con los Simpsons nuevos No sé si lo vio por ahí Sí, los dibujados Los que estaban en un programa Que era como un segmento de humor Que tenían un programa Claro, la sketch Los Simpsons nacieron de un sketch Que era un programa de variedades Exacto Tradición Man Show Que es una especie de Saturna de Laves El mismo estilo Claro Y van a estar ahora Están muy mal dibujados en esa época Tenían un dibujo bastante feo Bueno, y van a ser como una parodia De la película de los otros Los otros Y van a ser los Simpsons viejos Los Simpsons viejos ¿Le cagué la columna o no? No, no Ah, perfecto No, lo tenía Lo tenía ahí Bien, bien Bueno Otra cosita Que acá creo que va a interesar bastante A ver Es este spin-off Serie, digamos Acompañante de Walking Dead Oh, esto es un aplauso Porque yo soy un hombre feliz Un spin-off ¿Me escuchó? Un spin-off de Walking Dead Nuestro productor Pablo Andrés Libanaz También es muy fanático A ver, cuénteme esto Porque me interesa Bueno, Kirkman Que es el autor de los cómics Y es el autor también De la serie Anunció Están trabajando En una serie paralela Que va a mostrar Qué es lo que está pasando En el universo de Walking Dead Digamos Pero en otra punta Excelente ¿Y cómo se llaman de Walking Dead 2? No No tiraron título todavía Pero tiraron Que va a tener en mente Por ejemplo Van a evitar esto Que es la serie Digamos original Ahora que es mostrar Qué hace un grupo humano Sí Y van a centrarse más En cómo trata el tema La política Las fuerzas Las fuerzas militares Claro Bien Todavía Supuestamente ¿Se escuchó esto al aire? No Perfecto Preguntan entonces Preguntaban si está basado En una esteleta alternativa No Kirkman dijo que Es algo que él tiene En su cabeza Como que Él va desarrollando Varias líneas Porque tiene que estar pendiente De la serie por un lado Del cómic por el otro Y esto es Digamos Una idea paralela a esas Pero que no tiene que ver Con ninguna de las dos Es decir Una tercera línea Pero lo que yo no entiendo ¿Qué van a hacer? Van a tratar el tema De zombies Exacto Y política Eso es curioso ¿Cómo ofertan las instituciones Esta debacle mundial sería? No solamente un grupo de forajidos Ya no me gusta eso Perdón Porque usted siempre quiere aguantar Y resistir Siempre desde la contracultura Bueno igual Todavía es poco detalle A pesar de no me gusta la contracultura Todavía digamos Hay muy poco detalle Como para ver Por qué lado lo encaran O sea Definitivamente Tiene que haber un grupo de personas Va a haber un protagonista No es que va a ser Solamente una cosa institucional Pero bueno Sí Esa era la noticia Y sé que a muchos El fan de la serie Los tiene contentos Pero va a ser otra serie O sea En espinó Otra serie Y sabemos más o menos Cuándo vendrá No La están haciendo Supuestamente Sí Se está planificando Para la temporada Digamos que Sería finales del 2015 2015 Perfecto Creo que antes había una idea De que se hable de otro grupo En otra serie ¿Cómo sería la traducción literal De The Walking Dead? ¿La muerte caminante? La muerte caminante Muertos caminantes ¿Pero Dead es muertos O es muerte? Pregunto A nuestro traductor acá In situ No porque Sería Estaría hablando De las personas De las cosas que caminan Se entiende muy poco Lo que me estás contando Entonces Bueno Sería la muerte Los caminantes muertos Sería Sí Los muertos caminantes Perfecto No, no ¿Querés tocar esa duda? Le dicen en la serie The Walkers Los Walkers ¿Tensas Rager? No 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 le dicen zombies En ningún momento O sea En un par de ocasiones Le dicen Pero así como No, sí En un par de capítulos Sí lo usan Le dicen tipo zombie Esto que son tipo zombie Pero no usan La palabra zombie Hasta donde yo tengo entendido No se usa en ninguna parte Ni de la historia Ni de la serie Porque según Kirkman No estaba incluido En el universo Donde las películas Sobre zombies Se habían hecho En el pasado Por eso es que la gente No sabía Qué cosas eran Y le daban distintos nombres Bueno Ahora eso es por contraste Gran discusión acá Un exposición a la ONU Hay un tema parecido Ya que estamos Vamos a expandir un poquito Que comenta también Que puede ser Porque zombie Sea una marca registrada De alguna empresa en particular Zombie La palabra La palabra zombies Bueno ¿Qué tal cómo le va? Se sabe por ejemplo Si pasa con los superhéroes Eso Las palabras superhéroes Las registraron Hace unos años En conjunto Marvel y DC Para evitar que otras editoriales Puedan usarla Bien Ah son buena gente Si si Son buena gente Y siempre en el capital Y vamos subir Y tirar la escalera Subir la escalera Y destruir la escalera Ese es nuestro sistema Hermoso Bueno Y ya que estamos hablando De superhéroes ¿No están un poquito Podridos ya? ¿De los superhéroes? ¿De los superhéroes? Un poco No Taberni Y acá tenemos a Berni Y hay como granados No Granados Bueno Medio como que Le tiré tres cuetazos Dijo Y yo taggy fácil Cantillo fácil Es más un western Y el justiciero Ivo Kuzaria Que es una cruzada Contra la inseguridad Bien Bueno En estos días La DC anunció Dos series más De superhéroes Están creando Su propia liga De la justicia ¿Alguna chica? ¿Seguimos con el patriarcado? ¿O viene alguna chica? Viene una chica Ah bueno Bien Bien Una de las ¿Para cuándo El superhéroe trans? Bueno No estamos preparados Como sociedad todavía ¿No? ¿Existe? Un superhéroe queer Ahora no me viene Ninguno a la mente Pero si debe haber Qué complicado cuando se pone La calza ¿No? No sé Digamos No era un superhéroe Pero Ramma Un medio Tiene una cuestión Un poco ahí Tras Ramma Y medio No un medio Un medio kill Lo fue un poquito Primero que Ramma Un medio Era un anime Ya lo sé Pero por eso digo No es Un superhéroe Pero Pero era chico O chica O sea Era heteronormativo Como decís vos Pero se transformaba Era chica o chico Pero no estaba en el medio Pero no conservaba Ninguna parte de la anterior Y siempre seguía pensando Como hombre Y no es un superhéroe Es verdad La orientación sexual Nunca cambiaba Repartidor de sushi De la calle de Kioto Era bastante O sea Nosotros podemos decir Que nos gustan Las relaciones entre chicas Por Ramma y medio Continuemos con otra cosa Pues dale Decirle a la analista Pero así Respondió su pregunta Una Una de las primeras Sería Supergirl Esta prima De superman La prima Esta prima De superman Pero como Nación Kripton La prima Hermana sería Y justo viene la tierra También Estaba en la serie Smallville también Exacto Que estaba bastante Linda Bastante buena Lo dijo ella No lo dije yo Bueno Aparentemente La incorporarían En este mismo universo En donde ya está Flash Y Arrow Ajá Y bueno Saldría también Por el mismo canal Está en desarrollo Y están viendo Si se los permiten hacer Pero bueno Sería Supergirl Y dijo dos Usted Y otro más Claro Y la otra serie Sería Perdón Y Supergirl Tendría poderes Como Superman Parecidos Y Superfuerza Es el mismo poder Es el mismo traje Exactamente igual Va por el mismo lado Si 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 Bien Y la otra serie Que están planeando Con el canal TNT Una serie de los titanes Los titanes Es este grupo El ring Murió el ancho peuchel Esta semana Los titanes Los titanes O titanes adolescentes Pero bueno Esto solamente Se va a llamar titanes Le sacaron el adolescente De la palabra titanes No ¿Por qué? Era más divertido Seguro Sí Pero bueno Este es un grupito Conformado Digamos por lo que son Generalmente los ayudantes De los superhéroes principales Pero ¿Tienen que ver con The same marvel? Ah ok Ok Pensé que tenetera Es como un Robin Los titanes adolescentes ¿No es un Robin pequeño? Claro Sí Bueno en este caso Robin Él cuando crece Adopta otra identidad Que es Nightwing Bueno Él sería el líder del equipo El Pipa Nightwing Exacto Y bueno Y supuestamente Lideraría esta especie De liga de la justicia Por llamarlo de alguna forma De chicos Que son ayudantes De los Pero esto sería una película O una serie Una serie O por ahora Están planificando el piloto Personajes reales hablamos Gente de carne y hueso Bien Serie actuada Es un piloto Van a ser un piloto Que si bueno Se va a pasar como telefilm Y después se va a convertir en series Y en caso de tener éxito Si triunfa ¿Qué es un telefilm? Una película para televisión Una película hecha para televisión Ah Vos estudias cilero ¿Cómo andas bien? No dejé esta semana ¿Qué dejaste? No importa Sin subtítulos Tercera temporada En etapa de desarrollo